Bueno, hoy nos encontramos en la Plaza Granaderos, en el barrio Uruguay. Nosotros acá lo que estamos implementando hoy es un nuevo programa, que es el de la Tarjeta Ciudadana Cerca de tu Casa, que es una forma que se nos ocurrió. Sabemos que más de 240.000 sanisidrenses ya cuentan con esta tarjeta, que es una identidad pura y exclusiva del municipio, para poder acceder a todos los servicios de distintas áreas, deporte, cultura, salud, también ahora acción social. Entonces la idea era, bueno, sabemos que seguimos en pandemia, con todos estos nuevos protocolos, estas nuevas limitaciones de traslado de la gente. Entonces el municipio, desde el día uno que nos encontramos en esta fase, decidimos acercarnos a los vecinos para facilitarles un poco los trámites, y de esta manera es decirle al vecino, bueno, evitemos un poco la circulación, sabemos que tenemos una oficina oficial de Tarjeta Ciudadana, pero acercándonos al vecino pueden renovarla o sacarla de cero a todo aquel que se encuentra en el padrón de San Isidro y poder hacerla. Así que bueno, la idea es complementarlo, hacerlo como decimos siempre, interdisciplinario con todas las áreas, y que el municipio esté cerca del vecino, que creemos que hoy es cuando más nos necesitan. Seguimos con el programa Mejores Amigos, Mascotas Más Felices, ya más de 6.000 mascotas pasaron por este programa, y ahora tenemos la novedad que se suma la oportunidad de que los vecinos se acerquen con sus mascotas y también puedan tramitar y llevarse su Tarjeta Ciudadana. La Tarjeta Ciudadana te sirve para acceder a todos los servicios del municipio de una manera más fácil, así que invitamos a todos los vecinos que no la tienen a que se acerquen, también pueden acercarse a Acción Social y tramitarla allí, y que tengan su Tarjeta Ciudadana para poder disfrutar de todo lo que el municipio les propone.